¡Vamos! 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 Esa se nos da como yo, en esos dedos de daros el amor Quiero correo, me explico el corazón No puedo más Mi niño, mi marido, mi marido, mi marido, mi hija, mi hija, mi hija Mi niño, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Mi hija, mi hija, mi hija